Música 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 una ventasita para ver como es y si se llora por mi amor eso es mentira mentira, mentiroso que es un traicionero ¡Cuidado con lo que hagas! ¡Cuidado con lo que hagas! ¡Cuidado con lo que hagas! ¡Cuidado! ¡Saltando! 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 ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Saltando! ¡Un, dos, tres! Y si te lloras por mi amor eso es mentira, mentira y si te lloras por mi amor eso es mentira, mentira ¡Ay no me sé lo mejor a mí! ¡Ay no hay que olvidarlo! Tu fuiste malo conmigo, sí por eso ya no te quiero ¡Vaya! Y si te lloras por mi amor eso es mentira, mentira ¡Eso es mentira, mentira! Y si te lloras por mi amor es mentira, mentira y si te lloras por mi amor y si te lloras por mi amor te lloras por mi amor ¡Es mentira, mentira! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Es mentira, mentira! ¡No hay que olvidarlo! ¡Ay no me sé lo mejor a mí! ¡Ay no hay que olvidarlo! ¡Ay no hay que olvidarlo! ¡Sí! Y te sugero mi amor, mentira, mentira. Tomando un sueño, tomando algo olvidado. Hoy te paro conmigo, sin que por eso yo no quiero. Y se enclora con mi amor, sorprendida, mentira. Y te sugero mi amor, sorprendida, mentira. Y te sugero mi amor, tomando algo olvidado. Hoy te paro conmigo, sin que por eso yo no quiero. Hoy te paro conmigo, sin que por eso yo no quiero. Hoy te paro conmigo, sin que por eso yo no quiero. Tomando un sueño, amor, tomando algo olvidado. Hoy te paro conmigo, sin que por eso yo no quiero. Hoy te paro conmigo, sin que por eso yo no quiero. Hoy te paro conmigo, sin que por eso yo no quiero. Hoy te paro conmigo, sin que por eso yo no quiero. Hoy te paro conmigo, sin que por eso yo no quiero. Hoy te paro conmigo, sin que por eso yo no quiero. Hoy te paro conmigo, sin que por eso yo no quiero. Hoy te paro conmigo, sin que por eso yo no quiero. Hoy te paro conmigo, sin que por eso yo no quiero. ¡Vengan! ¡Vengan, vengan! A nosotros es un honor poder compartir esta bonita fiesta homenajeando como siempre a nuestra Virgencita a Percuente un Socorro y Santo Padrón Corazón de Jesús son ellos que nos unan, ¿sí o no? ¿Dónde están los devotos de Santo Padrón Corazón de Jesús? ¡Arriba las manos! ¡Los devotos de la Virgencita! ¡Arriba! ¡Tenemos tu socorro! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba las manos! Los regresos en losanza, Dios le fortale. Mi amor, mi amor, se te sufriré. ¿Querés, amaste, amaste? ¿Está bien? toda la vida chivil y aquí toda la gente en el puño y cantamos todos, cantamos con fuerza con fuerza y aquí y aquí y aquí y aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está el estímulo, ¿qué? ¡Aquí está el estímulo, ¿qué? ¡Salud, salud! ¡Oh, oh, oh! ¡No puedo olvidarla, solo recordarla! ¡Pues mirá que es! ¡Chileza! ¡No puedo olvidarla, solo recordarla! ¡Pues mirá que es! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Hue, hu, 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 hu. ¡Salud, salud, salud! ¡Muchas campas! ¡Un bonito recuerdo! ¡Por eso, por eso! ¡Los puertosos!